El 9 y 10 de noviembre se viene una nueva edición de los 200 kilómetros en Buenos Aires con esta nueva era turbo, no te lo podes perder, los esperamos podes comprar tu entrada oficial en el sitio online de la categoría en supertc2000.com.ar Autódromo de Buenos Aires, 200 kilómetros de SuperTC2000, una nueva edición ¿Quién será el binomio ganador? ¡Gracias!